Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su presencia en esta convocatoria. Una convocatoria del Grupo Mayoritario del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular. Una convocatoria en la que queremos denunciar la injustificable parálisis institucional a la que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, está sometiendo al Congreso de los Diputados. Y como todos ustedes saben, el Congreso de los Diputados no se cierra ni en guerra. Hasta el propio Tribunal Constitucional declaró que fue inconstitucional cerrarlo en un estado de alarma. Luego, todavía peor es mantenerlo cerrado por la inacción de los órganos que tienen que instar su funcionamiento. El Congreso de los Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder. Que hoy el Congreso de los Diputados, hoy viernes, hayamos podido denunciemos que durante toda esta semana no haya tenido actividad, lo cual demuestra la inacción a la que se le está sometiendo, tiene un responsable, un máximo responsable. Y es el propio Pedro Sánchez, que da instrucciones a la presidenta del Congreso para que lo mantenga absolutamente cerrado a cal y canto. Y eso es lo que denunciamos desde el Grupo Parlamentario Popular, desde la primera fuerza política en nuestro país, desde el primer grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y denunciamos el cierre a cal y canto al que está sometiendo la presidenta del Congreso por instrucción de Pedro Sánchez a esta Cámara. Una Cámara que está constituida desde el 17 de agosto. Luego, por tanto, esta Cámara está en pleno funcionamiento desde ese momento. El Congreso de los Diputados no está en funciones, está en pleno funcionamiento como poder autónomo. Lo que estamos defendiendo con esta denuncia es la separación de poderes, pero estamos defendiendo también el control a un poder. Desde el Grupo Parlamentario Popular exigimos nuevamente y reiteramos la necesidad de que la Cámara tenga actividad, de que sus órganos, como es la Mesa del Congreso, como es la Junta de Portavoces, funcionen con normalidad. Terminamos una semana en la que ni tan siquiera han sido convocados. Que con el funcionamiento de estos dos órganos haya un calendario de plenos, como lo tiene el Senado. Y que con ese calendario de plenos pueda tener esta Cámara actividad parlamentaria y, por tanto, pueda cumplir con su función constitucional de poder legislativo. De poder legislativo y de control a un gobierno en funciones. Porque a algún gobierno en funciones también se le controla. Y en estos momentos estamos viendo cómo. Pedro Sánchez va todavía más allá. Si hemos visto cómo en la legislatura que terminó buscó siempre máximos poderes con mínimos controles, en esta legislatura que acaba de comenzar y donde no hay gobierno porque hay un gobierno en funciones, desde la Secretaría General del Partido Socialista está utilizando la presidencia de la Cámara para hacer que haya, no ya mínimos controles, sino ningún control al gobierno en funciones. Es necesario que comparezca en el Congreso de los Diputados, como ha pedido este grupo, el grupo mayoritario, el ministro de Exteriores, para explicar qué es lo que está ocurriendo y cuál es la posición que tenemos como país en relación a Extremo Oriente. Pero no solo eso. También es necesario que se comparezca para dar explicaciones sobre aquello que consideramos que el gobierno en funciones tiene también que informar, como es la crisis migratoria o como son los consejos ordinarios y extraordinarios europeos a los que está asistiendo el gobierno en funciones y de los cuales tampoco se informa. Pero como decíamos al principio, lo que exigimos es el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y en este caso el normal funcionamiento de un poder, del Estado como es el poder legislativo, que tiene unas funciones que tiene que desarrollar y en este caso tendrían que estarse desarrollando sin ninguna obstrucción por parte de la Presidencia desde el 17 de agosto, ya que están constituidas las Cortes. Si el Senado funciona, los españoles se preguntan por qué el Congreso no lo hace y no lo hace porque Pedro Sánchez lo impide a través de la Presidencia de la Cámara. Hoy lo denunciamos y lo que le trasladamos a los españoles es que seguiremos defendiendo nuestra separación de poderes, seguiremos defendiendo el control al poder y por supuesto la rendición de cuentas, tanto de un gobierno con todas sus facultades como la de un gobierno en funciones que también debe de ser sometido a control. Y sin más, y tras esta denuncia, pues trasladarles que seguiremos insistiendo y utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Esta semana, este grupo parlamentario, todos sus miembros, hemos registrado la solicitud de la celebración de una mesa, de una junta de portavoces. Todavía a día de hoy no está convocada esa junta de portavoces que permita que se aborden todas estas cuestiones por parte de los grupos parlamentarios. Porque esto no solo afecta al grupo mayoritario, esto afecta a todos los grupos que estamos conformados, que hemos al final constituido las cortes el 17 de agosto y que debemos garantizar el funcionamiento normal de las instituciones. Hola, buenos días. Sobre el cierre del Congreso quería preguntarles si ya están hablando como grupos mayoritarios y si están hablando con el resto de grupos para intentar sellar un acuerdo para la composición de comisiones, para que se constituyan y sean otro método de control. Si quieren o si van a intentar forzar alguna sesión de control en el Senado, dado que allí tiene mayoría absoluta. Y luego quería preguntarle ya en su condición de secretaria general si el acuerdo que vimos ayer en Valencia con Vox en el ayuntamiento se puede extender a otras ciudades en las que ustedes están en minoría, como Sevilla. Muchas gracias. Mire, si le parece en relación al Senado, es el Senado el que debe de pronunciarse. Nosotros somos el grupo parlamentario del Congreso, el Partido Popular en el Congreso. El Senado está funcionando y luego, por tanto, tiene su calendario aprobado. Esta semana ha tenido no solo mesa, sino también junta de portavoces. Ha tenido pleno con mociones y proposiciones no de ley e incluso ha celebrado una Comisión General de Comunidades Autónomas. Es la demostración clara de cómo una Cámara sí funciona y otra Cámara no funciona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es quién está al frente de la Cámara y quién está obstaculizando el funcionamiento normal del Congreso. Y es desde la Presidencia, el Partido Socialista, desde la Presidencia, Pedro Sánchez manejando a la Presidenta del Congreso. Y en relación al funcionamiento, nosotros estamos pidiendo la convocatoria y la celebración de los órganos como son la Mesa y la Junta de Portavoces con un orden del día que contempla todas esas cuestiones. Que en el Congreso haya comisiones, se constituyan, es uno de los puntos que estamos demandando, que estamos denunciando y que queremos que se ponga en marcha. Mire, eso forma parte del funcionamiento y afecta única y exclusivamente al Ayuntamiento de Valencia y en la búsqueda de la estabilidad del día a día de una institución que tiene que estar al servicio de los valencianos y por tanto buscar la mayor eficacia y la mayor estabilidad para poder afrontar el día a día de los ciudadanos de la ciudad de Valencia. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía dos preguntas. La primera, ¿ustedes en el Partido Popular defenderían la amnistía si piden perdón a quienes se va a amnistiar? Y la segunda, ¿qué le va a decir esta tarde al ministro del Interior en esa reunión convocada para informarle sobre la alerta terrorista? Ustedes les van a pedir, el PP le va a pedir que suba el nivel de alerta terrorista. Gracias. Bueno, yo creo que empezando por la segunda de las cuestiones. Esta tarde hemos sido citados en el Ministerio del Interior y este es un tema en el que se exige la máxima responsabilidad por parte de todos y por tanto nuestra actitud es una actitud constructiva, la actitud además de un partido de Estado y en ese sentido vamos con esta actitud a esa reunión. Vamos a escuchar y una vez que concluya esa reunión pues será cuando hagamos las valoraciones. Creo que le corresponde al Gobierno y que le corresponde en primer lugar al Ministerio informar sobre las decisiones que va a adoptar y en base a las decisiones que vaya a adoptar pues evidentemente la valoración que puede hacer desde la responsabilidad y como partido de Estado le reitero un partido como es el Partido Popular. El momento de la valoración será después de haber escuchado lo que el Gobierno tiene que transmitir en un tema tan delicado como es la seguridad y en el cual queremos transmitir sin duda alguna pues tranquilidad a los españoles. Y en relación a la primera de las cuestiones lo que este partido defiende es la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Ese es nuestro planteamiento y es donde nos encontramos. ¡Suscríbete al canal!